Entrando en tiempo Aquí estamos tú y yo Con tantas ansias Los dos entran de un brazo En busca de esta turbia solución El tiempo pasa ahogándonos hasta este rincón Tomando decisiones con desesperación Dime tú qué pasará con nuestra pasión Es solo pensar, no tendré tu devoción Y cómo hacer para entrar en razón Está prohibida la situación Es solo pensar, no tendré tu devoción Y cómo hacer para entrar en razón Está prohibida la situación Y cómo hacer para entrar en razón Terrible obsesión Y cómo hacer para entrar en razón Es solo pensar, no tendré tu devoción Y cómo hacer para entrar en razón Está prohibida la situación Está prohibida la situación Y cómo hacer para entrar en razón 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 Es igual no tendré tu voz Y cómo hacer para entrar en razón Gracias.